al pollo. Nuestra compañera Daisy Portugués se encuentra en estos momentos en el distrito del INSEE. Desde este punto nos va a contar si es que el precio del pollo a la brasa ha aumentado o no. Se mantiene, los señores de repente han reducido la ración para poder cuidar a su clientela, teniendo en cuenta, ojo, que el valor del pollo todavía continúa elevado en algunos mercados y en algunas regiones, llegando a 17 soles el kilo. Adelante, Daisy, con la información. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buenas tardes, directo en directo. Nosotros nos encontramos aquí acompañados de un delicioso pollito a la brasa, acompañado con sus papitas, y es que este sabor característico del pollito a la brasa no ha cambiado. ¿Pero qué está pasando con el precio del pollo a la brasa? Lo vamos a conocer a continuación, porque las pollerías comentan que han reducido sus ventas del pollo a la brasa en un 50%. Esto debido justamente al incremento del precio de esta ave en los últimos meses. Nos encontramos nosotros con la señora Maritza Sarmiento, ella es gerenta de una de las pollerías ubicadas en el distrito del INSEE, para que nos comenten cómo ha impactado el precio del pollo en las ventas en su local, en su pollería. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, efectivamente el precio del pollo nos ha significado una reducción en nuestra venta de un 50% casi, ¿no? Sobre todo cuando son los días festivos, los sábados, los domingos, el precio lo espanta un poco al público, ¿no? Y eso que nosotros, considerando y, digamos, comprometidos con la familia peruana, no hemos, hemos tratado de mantener el precio lo más justo posible, ¿no? ¿Ha habido un ligero incremento, digamos? En nuestro precio, muy poco le hemos subido 5 soles, digamos, ¿no? Pero realmente en otros lugares sí han tenido que subir más. Nosotros no queremos perder, pero tampoco queremos, no queremos ganar, pero no queremos perder, ¿no? Entonces hemos tenido que ajustar lo más que se, lo mínimo que se pudo, ¿no? Y esto ha significado también, digamos, una reducción en el margen de las ganancias. Sí, claro, claro. Efectivamente, el margen de ganancias se ha vuelto casi, casi cero, ¿no? Pero, bueno, estamos apostando por el Perú. Sabemos que estas cosas pasan y que pronto superaremos todos estos problemas. A ver, ahora, ¿a cuánto conseguían ustedes el precio del pollo al por mayor, no? Sabemos que ustedes trabajan con un precio mayorista. ¿Cuánto lo conseguían antes y a cuánto hasta ahora? Sí, primero que hay que aclarar un poco que el pollo para la brasa es totalmente diferente que el pollo que se compra para el público en general, ¿no? El que encuentras en los mercados, ¿no? Es un pollo criado especialmente con ciertas características, cierta alimentación y eso hace que su precio difiera bastante del precio que figura en los mercados. Entonces nosotros sí, en algún momento lo hemos tenido a 7,90, 8,50, todo ha ido subiendo. Desde el año pasado el precio ha sido, pero, muy fluctuante. Hemos llegado a pagar hasta 16, 18 soles por el kilo. Nosotros no hemos castigado, nosotros seguimos comprando el precio, el pollo grande, porque nuestro público pues está acostumbrado a comer un pollo que pueda compartir, ¿no? Ahora los pollos son, en muchas pollerías las han reducido que ya no pueden compartirse, ¿no? Casi están manteniendo el tamaño del pollo. Nosotros estamos manteniendo el tamaño del pollo. Valeria, justamente según un comunicado del Ministerio de Desarrollo Agrario, en las últimas tres semanas el precio mayorista del pollo se redujo en un 13% y hoy viernes el kilo de pollo al por mayor está costando 7,97 en los principales centros de acopio. Sin embargo, según lo que nos refiere acá la señora Maritza, ¿esto no se ha visto reflejado? No, no, no. Como le explicaba, el precio del pollo, el pollo a la brasa no es el mismo pollo que usted considera. Es criado totalmente diferente. El tamaño, sí, el pollo es un poco más pequeño porque en el mercado puedes conseguir de dos kilos. ¿Cuánto está pagando por el precio al por mayor? Nosotros actualmente con ya una rebaja estamos entre fluctuando entre 13, 80, 14, 14, 50, depende, ¿no? ¿Y esto qué genera? Porque hay una disminución de nosotros como pollerías, compramos menos, las avícolas ponen menos pollo para crianza y cuando llega y que la festividad solo es el día de la madre, el día del padre, ya no hay pollo. Entonces sube el precio por lo que hay mucha demanda y poca oferta, ¿no? ¿Qué es lo que están prefiriendo consumir los peruanos? ¿Consumen el pollo entero como antes o qué es lo que suelen llevar? Mire, yo lo que he visto actualmente es que cada vez llega más gente comiendo medio pollo para compartir. Ya no tanto, no les alcanza, creo yo, la situación. ¿Daisy? No, no. ¿Daisy, por favor? Sí, siguen comprando el pollo, pero digamos, hay muchos que vienen a compartir, ¿no? Sí. Quería hacerte esa consulta, Daisy. Ellos, bueno, han dicho, la señora, por favor, ha comentado que el kilo de pollo ellos lo están comprando a un poco más de 13 soles. Es muy alto, de hecho, el precio por el que están pagando. Entonces, ¿están optando por reducir un poco la ración, la porción de repente de papas, de ensaladas? ¿Qué es lo que están haciendo para evitar quiebres, por ejemplo? Usted nos ha comentado que están pagando por el precio del pollo alrededor de 3.80.14 por el kilo. ¿Ustedes han optado por reducir la ración de repente de papas, de algo? No, no. Nosotros no. Nosotros mantenemos, porque como le digo, preferimos mantener nuestra calidad, nuestro mismo pollo, nuestra misma cantidad de papas. No estamos reduciendo absolutamente nada. Hemos hecho, o sea, el esfuerzo de mantener el precio también. Pero sus ganancias se han reducido. Y que la gente pueda seguir disfrutando de su pollo. Las ganancias se han reducido. Sí, hemos castigado nuestra ganancia, ¿no? Está prácticamente sobreviviendo, como nos comentabas. Sí, realmente estamos sobreviviendo, pero con la esperanza de que pronto, aunque venimos con esta esperanza bastante tiempo, pronto se va a normalizar, ¿no? Para todos, ¿no? Porque yo sé que el pollo es algo básico y es uno de nuestros platos bandera frente al mundo. Entonces yo creo que debemos buscar alguna alternativa, ¿no? Perfecto, Valeria. Esta es la información. Entonces, y solamente para finalizar, según detalló un funcionario del Midagri, justamente se espera que en el mes de junio ya se vea reflejado un poco el precio, digamos, regular del pollo. En este caso se habla de que podría llegar a costar 11 soles el kilo. Como se sabe, ahorita está fluctuando entre los 13 soles en varios mercados minoristas de la capital. Así es que se podría reflejar una reducción en el mes de junio, según ha detallado el Midagri. Esta es la información, Valeria, directo en directo, RPP Noticias. Muy bien. Muchas gracias a nuestra compañera Daisy Portugués. Bastante completo este informe, como siempre nos tiene acostumbrado. Bueno, a ver, lo que acaba de decir Daisy es cierto, ¿no? Esta semana estuvo con nosotros el viceministro del sector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego señalando pues que en junio, señores, el precio minorista, el precio del kilo de pollo, digamos, en la venta minorista, llegaría a costar los 11 soles. El precio del huevo todavía iba a tomar su tiempo, pero ambos productos iban a tener una disminución en su precio antes del mes de julio. Esperemos que sea así.